Atención, está pasando en Venezuela, Estados Unidos reactivará las sanciones al petróleo y al gas de Venezuela por la inhabilitación electoral a María Corina Machado. Hola, mis queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya su visita fue de grande apoyo para el canal. Muchas gracias y bienvenidos. Escuchen bien esto, Washington no renovará a partir de abril una licencia otorgada en apoyo al acuerdo de Barbados pactado en octubre entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro, informó él. Portavoz del Departamento de Estado, Mateo Miller, en un comunicado. Es importante recordar que la dictadura de Nicolás Maduro Moros quiere impedir que la candidata presidencial de la oposición participe en los comicios y ahora quedó inhabilitada, eso pasó porque él, régimen chavimadurista, sabe que la líder opositora es una seria amenaza para su poder y la quiere sacar de la competencia de una vez por toda y para siempre. Cabe destacar que la Casa Blanca no renovará una licencia si no se cumplen los acuerdos de Barbados y anunció recientemente que reactivará las sanciones al sector del petróleo y gas de Caracas, después de que el Tribunal Supremo de Justicia TSJ mantuviera la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado ilegalmente. Es preciso mencionar que Nicolás Maduro está jugando con fuego, ya que si Estados Unidos le impone nuevamente un duro castigo, el país caribeño puede hundirse más de lo que ya está, tocando entonces fondo, y eso no sería bueno para el régimen madurista, tampoco para el sufriente pueblo venezolano que está pasando muchas necesidades desde hace ya mucho tiempo. Por lo tanto, Maduro debería darle la oportunidad a María Machado de participar en las elecciones y permitir elecciones libres, justas y transparentes en el país bolivariano. Sería bueno señalar que, en apoyo al Acuerdo de Barbados, el país norteamericano emitió la licencia general 44 que brinda alivio al sector de petróleo y gas de Venezuela, a falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año el gobierno. Estadounidense no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024. De hecho, hay otro problema para el régimen venezolano, ya que la Casa Blanca está revocando la licencia general 43 que autorizaba transacciones relacionadas con Minerben, la empresa minera de oro. Estatal venezolana Las personas estadounidenses tendrán 14 días para cancelar cualquier transacción que haya sido previamente autorizada por esa licencia. Bueno familia de YouTube, la dictadura venezolana se ha metido en un tremendo lío al inhabilitar a la candidata presidencial María Corina Machado, favorita para ganar y destronar al dictador Nicolás. Moros y toda su pandilla. Hasta aquí la información, muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Tu visita fue de grande ayuda para este programa. Hasta pronto. Chao. Chao.